Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva ruleta rusa y... Y bueno... Sí, estoy cagado, estoy cagado porque hoy, hoy voy a abrir 10 sobres. En realidad son 10 sobres de 35.000. Con el equipo de la semana que está actualmente, estoy grabando hoy, posiblemente lo suba hoy o posiblemente también lo pueda subir mañana. Recuerden que Every Ruletas requieren un mínimo para habilitar otra ruleta. ¿De cuánto? 5.000 likes me dicen ahí por... Dijimos 5.001, pelotudo. 5.001 likes me están diciendo por cucaracha. Para habilitar una nueva ruleta, tengamos en cuenta que aparentemente dentro del próximo equipo de la semana, o sea en unas pocas horas, va a salir un equipazo de la semana. Que va a incluir a Messi. Por lo cual, si salen sobres de 50.000, 100.000, o vaya uno a saber qué, con el riesgo de tener que eliminar alguna de esas cartas que posiblemente valgan... Un ojito de la cara. Les quiero recordar que en la descripción del video tienen todas mis redes sociales y en Instagram últimamente estoy subiendo algún que otro adelanto de los videos que siempre se vienen. Así que si les gusta un poquito saciar esa intriga, tienen mi Instagram donde comparto generalmente lo que voy a subir en el canal con fotitos y demás. Así que los espero. Primer sobre de 35.000, como siempre hago los sobres que voy a eliminar, van a ser absolutamente todos los pares. Sobre número uno es mío, me pertenece everything of this sobre. Que no vale una garcha. Primer sobre de los cinco que voy a eliminar que no me pertenece porque es par, y si es par, no me pertenece. Y está tardando, tarda un poquito. Bueno, a ver qué más bajó. Bueno, este no me está causando mucha gracia. Y después todo lo que hay es consumibles de un lado para el otro. Por lo cual, así entero como está, te lo descarto. ¿Lo descarté? No. Lo descarto. Ahí está. Sobre número tres. Es mío. Porque los impares quedamos que eran míos. Entonces acá me va a tocar... ¿Se colgó? Ah, ahí está. No sé qué me está pasando últimamente en los dedos. Tengo como... Lo tengo todo... Pensé que había tardado y que era algo muy caminado. Cuarto sobre. Se descarta. Quiero decir bajo, se descarta. Porque ustedes saben que cada vez que digo que hay un sobre que se descarta... Por acá, sorpecho. Hay como unos micrófonos instalados por la gente de A que me suele vacunar muy seguido. Este sobre, así como está, un verdadero choreo. Te lo descarto. Segundo sobre que descarté. No, 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 no. Parece que hoy va a estar complicado. Parece que hoy va a estar complicado el tema de... Necesito un if, necesito algo medianamente digno. No te puedo explicar el cagazo que te agarra cuando sabés que tenés que descartar un sobre. A ver... ¿Y tú la van? Pogba, bueno, bueno. Bueno, me sigue a tocar un Pogba. Para allá hay todo consumible y te lo elimino limpiamente, te lo descarto. Bien. Por ahora, vengo bien. Un if, una bomba. ¿No me va a tocar una goma hoy? Hoy no me va a tocar una goma. Rui Patricio, dejate de joder, hermano. Quiero un caminante, un if. Quiero algo digno. ¿Algo más? Inmediatamente después de que descarté la basurita del sobre anterior, tuve una sensación, llamémosla paranormal, que me decía que acá viene algo. Lamentablemente este sobre lo tengo que descartar porque es el sobre número 8 y estoy ca... Estoy cagado. A ver... Un fc alemán... Zule... Y yo lo descarto. Sobres restantes 2. Bien. Este que viene acá me pertenece. El próximo se descarta. Recuerden, semana que viene 5.000, un like y pinta la ruleta rusa con los sobres que seguramente va a estar en juego Messi. Y mínimo voy a buscar los sobres de 50.000 si llegamos a esa cantidad de likes. Es momento de que me mandes algo digno. Algo digno. Algo digno que no va a venir. Que no va a venir. Que no vino. Que no vino. Habla muy bien de esta carta. Yo con respecto a esta carta te puedo decir... Dejate de joder, es una verga, boludo. Es una cagada esa carta. El canté de la lengua. Dale, dale. Te pido por favor. Último sobres. Te lo pido por favor. Se descarta. Pareciera que... Pareciera que... Te digo que... Le pones un ro adelante y haces así. Un tiro en las pelotas. Porque a ese naldo le pones un ro adelante y te gatillas un tirito en los huevos. Porque sería la ruleta rusa histórica. Gente, así como está, lo descarto. Muchos jugadores me han tocado en únicos. Recuerden, ruleta rusa. Han cumplido en Twitter. Estoy cumpliendo acá. 5.000 un likes como pasó en el video anterior. Y vuelvo con otra ruleta rusa. Jugándome quizás. A un Messi si sale en el equipo de la semana. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.